Un monumento para una amada, el Taj Mahal. En la ciudad de Agra, en el norte de India, se levanta el Taj Mahal, con sus torres alzándose hacia el cielo. La obra fue completada en 1654 y su belleza tenía la reputación de superar aquella del paraíso. El estilo islámico está encarnado en el monumento y se aprecia, por ejemplo, en la construcción de sus hermosos arcos de piedra. Los mejores constructores y artistas trabajaron en el museo para convertirlo en el orgullo del imperio mogol. El emperador en el apogeo de este periodo fue Shah Jahan. ¿A quién le dedicó el mausoleo? Un ataúd yace en el centro del mausoleo, el ataúd de piedra de su esposa. Este fue decorado con jaspe y jade y está protegido por el delicado enrejado de mármol tallado. El profundo amor y cariño que el emperador sentía por su esposa se manifiesta en toda la obra. Un gran jardín se extiende frente al complejo con muchas áreas verdes y agua abundante. Para los musulmanes del desierto, estos son símbolos celestiales. Diseños en forma de estrellas adornan los senderos de césped. Estos también se pueden encontrar en las lozas de piedra de los corredores. Las estrellas son un símbolo del más allá de la cultura islámica. Al desplegarlas por todo el complejo, el emperador trató de guiar a su amada esposa hacia la eternidad. Shah Jahan estaba tan desconsolado por la muerte de su esposa que su barba se volvió blanca. En los últimos años de su vida, su tercer hijo lo puso bajo arresto domiciliario en el castillo al otro lado del lago. Los recuerdos de su esposa mientras miraba hacia el mausoleo fueron su único consuelo. Su cuerpo fue enterrado junto al de su esposa, Mumtaz Mahal, durante el gobierno del sexto emperador. El imperio mogol se desintegró en el siglo XVIII, pero el monumento dedicado a la amada esposa continúa vivo como patrimonio de la humanidad. El imperio de su esposa. 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 El imperio de su esposa.